Bueno, muy bien, continuamos ahora y nos metemos directamente en la ALSEC. Hoy tenemos aquí en nuestros estudios a Inés, a Silvia, que muy amablemente se hicieron un ratito de su tiempo para conversar con nosotros sobre las diferentes campañas y trabajos que se están realizando desde la ALSEC. Sí, en este caso, bueno, primero quiero decirles muy buenos días a las dos. Bueno, buenos días, buenos días, Elizabeth. Gracias por recibirnos. Por favor, por favor. Bueno, Silvia, contanos un poquito, en términos generales, cómo está la ALSEC hoy, luego del gran trabajo que han hecho también en el nuevo local, en el nuevo espacio que tienen. Bien, nos sentimos muy bien realizando las campañas de prevención. Ya hicimos la campaña de COLOM, la de PAP, y ahora nos enfocamos para los hombres, en este caso, la campaña de próstata, que es para detectar, a ver si tienen a los hombres alguna anormalidad, en este caso, para detectar un cáncer de próstata. Así que, bueno, los invitamos a que se puedan inscribir. El día viernes comienza la campaña con el doctor Esteban Uranga, que va a estar a cargo de dicha campaña, en esta importante prevención. Bueno, y decirles que una de cada ocho personas puede padecer cáncer de próstata, una cada ocho, según el diagnóstico y según las estadísticas. Y bueno, en la Argentina se detectan 11.500.000 casos en el año, que es una buena cantidad de personas. Lamentablemente tenemos que decir que en los últimos años se ha incrementado, ¿verdad? Sí. El cáncer de próstata. O sea que tienen que acudir a los controles, seguramente el doctor le va a hacer una revisación, un PCA, si es necesaria una ecografía, el doctor va a decidir los pasos a seguir. Así que, todas aquellas personas que no cuenten con una obra social, bueno, que se acerquen a solicitar un turno en el día de hoy, miércoles, miércoles, y si no, que vayan sin turno el mismo miércoles, que el doctor va a comenzar a atender a las 2 de la tarde, el día viernes. Ok. Bueno, queremos hacer un poco de hincapié también y que nos cuenten cómo les fue con las campañas anteriores. Sabemos que, como bien decían, tuvieron campaña de PAP y de COLON. ¿Cómo les fue con esas campañas? No, muy bien, acudieron muchas personas, se hicieron los controles. Algunas, en algunos casos de COLON, dieron media dudosa, entonces la doctora Donich los mandó a hacer controles, otros estudios. Con el PAP anduvimos bastante bien, por suerte fue tranqui, salió todo muy bien, pero en el COLON, bueno, la doctora les indicó los pasos a seguir, digamos. Exacto. Tenemos que decir que el ALSEC lo que hace es como una especie de prevención, ¿verdad? Prevención. Hace prevención, o sea, uno se hace, saca un turnito, se hace un chequeo, hay una revisión rápida y luego el médico, el profesional, dependiendo lo que ve en ese resultado, lo traslada. Lo deriva a otros profesionales y hacer otros chequeos para que se encuentre algo que le parece que no está bien. Claro, claro. Y me decías que en el de COLON tuvieron más. Sí, en el de COLON no todo. ¿Más dudas? Sí, hubo unas cuantas dudas. Sí, hubo unas cuantas dudas que, bueno, a lo mejor no pasa nada, no era lo que uno piensa, pero bueno, hay que chequearlo. Hay que chequearlo, es importante esto que dicen ustedes, ¿no? De la prevención. Claro. Esto, la doctora, por ejemplo, explica a qué se debe, se debe por ahí a la mala alimentación, al estrés. Sí, ahora la gente vive con un ritmo medio acelerado. Sí, sí, acetreado. Y por ahí la alimentación también influye, a veces las cosas que se consumen, a lo mejor cosas picantes, qué sé yo, no sé, por decirlo, algo que, fritos, cosas raras, entonces eso influye también. Exacto, exacto. Bueno, y ahora se viene la campaña de prevención de cáncer de próstata. Sí. En eso estamos actualmente, ¿verdad? En eso estamos actualmente, sí. Así que, no sé, Inés, decirles qué horario se puede sacar. Sí, sí. Antes de que Inés hable, es una nueva integrante de la comisión. Sí, es la nueva integrante. Sí, Inés Rada es una nueva integrante de la comisión. Estamos muy contentas de poder contar con ella. También hay otra señora, también nueva. Bueno, este, bueno, este, y vamos para adelante, digamos. Eso es importante, digo, porque es interesante esto de que se siga sumando gente para seguir trabajando en tema de prevención, ¿verdad? Claro, claro, sí. ¿Qué te motiva a comprometerte hoy con la ANSEC? Bueno, yo soy voluntaria, he sido muchos años en el Pirovano, y cuando me vine a vivir a Salto, estaba buscando algo como para actuar y prestar mis servicios. Exacto. Entonces, este, Silvia me convocó y, pero con muchísimas ganas acepté, me gusta, y, bueno, estoy empezando el recente. Exacto. ¿Cuánto hace entonces que estás en la ANSEC? Ahora, ¿cuánto hace? En el mes de abril, en el mes de abril, que fue la asamblea, pero ella ya había venido antes a interiorizarse, a estar con nosotras. Ya le interesaba. Ya le interesaba. Había venido antes a interiorizarse y a estar con nosotras para ver de qué se trataba. Exacto, muy bien. Bueno, me gusta. Inés, ¿y qué encontraste en la ANSEC? Cuando viste el nuevo local, cuando viste... Precioso. ¿Qué te pareció? Es hermoso. Hay tanta mano de amor ahí puesto y para brindar el servicio para quienes lo necesitan. Y, bueno, yo veo que tanto Silvia como las demás señoras, cuando se acercan los pacientes, es, este, es con mucho amor. Claro, se brindan. Se recibe, sí. Exacto. Yo estoy en eso, esperando ya la intervención, pero sí puedo colaborar en distintas actividades... Exacto. ...que hacemos, este, hasta que entre en el ritmo, ¿no? Exacto. Estamos los días, tres días a la semana. Muy bien. ¿Qué días? Lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas. Excelente. ¿Qué? ¿La dirección es? La Prida 184. Perfecto, que es el nuevo... El nuevo domicilio. El domicilio de la ANSEC. Que si quieren pasar, este, a ver, porque hay gente que no se da cuenta dónde queda, es la calle que va para el barniario. Exacto. Este, lo hemos remodelado, este, nada que ver con lo que existía, este, gracias a la municipalidad, al apoyo de la municipalidad y al honorable Consejo del Everante, y a toda la comunidad de Salto, que ha colaborado, comprando la rifa, a los comercios, a las empresas, este, con la rifa, con los eventos, con todo, hemos podido lograr, este, tener nuestra sede propia. Exacto. Gracias a todos. Es el apoyo de todos. Esto que decías es importante, porque ustedes, este, esto que hacen de prevenir y de estar en el tema de salud, que es tan importante, y de convocar, y de hacer rifas, y de trabajar tanto, ¿ustedes lo hacen a Doloren? Sí, sí, todo a Doloren. Todo a Doloren. Por eso quiero hacer hincapié un poco en esto, porque ¿cuántos años hace que estás al frente de la ANSEC? El día 6 de julio, próximo, cumplimos ya 20 años. Por eso, por eso sí. No es poco. No es poco. Y se ha logrado mucho, se ha logrado mucho, ¿verdad? Mucho, mucho se ha logrado en los 20 años. Y ahora estamos, este, con la venta de la rifa. También. A ver si podemos lograr la digitalización del mamógrafo, porque nos donaron un mamógrafo, pero le falta, para que funcione, le falta la digitalización. O una, una parte, digamos. Porque sin esa parte, el mamógrafo no funciona. Nos donaron el mamógrafo solo. Este, así que bueno, este, estamos, este, tratando de vender la rifa. La rifa, este, como es, hay de dos o tres precios. Bien. Pero. ¿Esta es la rifa? ¿Podemos mostrarla? Sí, 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 la podemos mostrar. Esta es la rifa. Ahí está. Bueno, tiene sello, dice el ANSEC. Sí, sí, está autorizada por la Municipalidad de Salto. Este, y bueno, tiene importantes premios. A ver si la puedo abrir. Sí, sí. Este. Eso. Tiene premios semanales, mensuales. Este, tiene por pago contado, por pago de dos cuotas, tres cuotas. Bien. Depende de cómo la, cómo la paguen. A la rifa tiene bonos especiales. Claro. Este, de acuerdo cómo, cómo la paguen, este, tiene bonos especiales, este, que pueden participar. Exacto, exacto. Es un bono aparte, que le damos. Y esto es para la digitalización. Es para. Explícanos un poquito más de eso, a ver qué, 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 por qué es necesario digitalizar el mamógrafo. Claro, porque si no, no, no funciona el mamógrafo. Este, necesita la parte, digamos, una computadora, un lugar donde salen los estudios ya hechos. Claro. Este, como es, en este caso, ahora va a ser con un diskey, que ahora es más moderno. Antes eran placas, ahora es un diskey. Este, y bueno, todo eso, este, se necesita una aparatología. Claro. Este, nuevo tiene un precio, pero hemos estado buscando y conseguimos de precio de usado, que a lo mejor vamos a llegar, si, ojalá podamos vender la rifa y poder llegar a poder comprarlo. Todavía hay rifas, entonces, que no podemos acceder. Sí, sí, sí. Sí, no, los vendedores están en la calle, este, estamos vendiendo, vendiendo la rifa, la empezamos a vender en el mes de mayo, comenzamos, hace un mes y pico que estamos vendiendo la rifa. Y esto es grande la ciudad. O sea, que hay bastante para recorrer, así que cuando lleguen los vendedores, por favor, este, a ver si nos pueden... Poder ir a la colaboración. Claro. A ver si nos pueden colaborar, este, para poder, este, lograr nuestro objetivo, que es la pro compra de la digitalización del mamógrafo. La voy a volver a mostrar para que vean cómo es la rifa. Exacto. Porque mucha gente dice, este, que no sabe si está autorizada o no. Y sí, algunos me llaman, este, me consultan, así que para que sepan que sí, que está autorizada la rifa. Excelente. Silvia, hoy, actualmente, ¿no se hacen entonces mamografías en la ALSEC? Bueno. Con falta, digo, de esta digitalización. Claro, ¿no? Podemos hacer hasta que no tengamos, este, todo. Pero, momentáneamente, hasta que podamos comprar, el ALSEC central nos estuvo hablando a ver si podemos hacer como el año pasado, que alguna de las empresas importantes de Buenos Aires nos done el valor de las mamografías. Eso lo está tramitando el ALSEC central. Claro. Este, porque el año pasado, la empresa ABON, este, intervino, hicimos 150 mamografías gratuitas. Muy bien. Este, pero, ojalá, este año, mientras que nosotros nos ponemos en marcha con esto, este, sería importante que, que alguna de las empresas que ellos trabajan en central, la central del ALSEC, en CABA, puede hacernos, este, la donación de mamografías para que nosotros se la podamos brindar a las pacientes. Exacto. Que, ¿cuántos ALSEC hay en el país? ¿Hay muchos? Uy, sí. Se hace mucho trabajo desde ahí, ¿verdad? Sí, como, como, más de 120 representaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Claro. Sí, sí. Es grande, es muy grande, en todos lados hay. Este, bueno, ahora, este, en el mes de agosto empiezan las, este, convenciones, tenemos una convención regional que va a ser, este, en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Y así vamos pasando, el año pasado fue en Luján, y entonces nosotros así vamos viendo cómo trabajan las otras representaciones para ir viendo a ver cómo marchan y cómo generan el dinero, cómo, cómo se mantiene, cómo se trabaja. Eso es muy importante. Y después tenemos una nacional que vienen de todas las, este, las representaciones de todo el país. La última fue en Buenos Aires, pero no sé ahora dónde la harán este año. Ok. Tienen como objetivo, entonces, se han puesto la digitalización del mamógrafo. Sí. ¿Qué otras campañas o objetivos se han puesto, no sea mediano o largo plazo? Claro. Bueno, tenemos, este, también la, la campaña del pulmón, este año, de la piel, este, bueno, de la mama, si podemos llegar a tener, este, la ayuda del alza central, este, después, este, tenemos la, la semana saludable, que son muy importantes, siempre hacemos algún evento, este, sí, son seis campañas en el año. Ok. 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 Impresionante. Y el trabajo que se hace, ¿no? ¿Cierto? Detrás de cada... Sí. Y también estamos viendo más adelante que todavía no lo tenemos, lo tenemos ahí, este, hacer talleres para el enfermo oncológico también. Eso también lo tenemos pendiente. También es importante. Eh... ¿Quiénes son los profesionales que trabajan con ustedes? ¿Siempre tienen profesionales que están cerca? Sí, sí, todos, sí, todos trabajan con la campaña. Sí, 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 tenemos, este, todos profesionales para cada una de las campañas. Claro, hablamos de la doctora Donich en la campaña. La doctora Donich, este, Lorena Cristaldo para ginecología, este, después el doctor Uranga, que en este caso, este, lo de próstata, este, el doctor Castillo para, para, para el pulmón. Eh, Macarena Molé para, eh, la campaña de, de piel, este, y bueno, eh, y después algunas nutricionistas para, este, la semana saludable. Bueno, me gusta, me gusta porque están, eh, también es importante nombrar a esos profesionales que colaboran y que están cerca de la comunidad. Sí, ellos nos apoyan, nos apoyan muchísimo. De la comunidad. Muchísimo, siempre nos han apoyado y nos han colaborado desde siempre. Exacto, exacto. Este, así que le agradecemos muchísimo toda la colaboración que tienen con nosotros, sí, son muy atentos. Silvia, Silvia e Inés, por favor, quiero que me repitan esto de la campaña de próstata, eh, bueno, ¿cómo tienen que hacer para, eh, poder sacar su turno? Y, a ver, acercarse. Y acercarse. Sí. Y hacer una inscripción. Sí. Y para solicitar un turnito. Un turnito. En caso de que por ahí alguien nos llegó, va directamente y se trata, ¿no? ¿Esto va a ser el día? El día viernes. Bien. Si alguien no alcanzó a, como es, a llegar a la, a hacer, sacar en turno, el viernes el doctor va a comenzar a atender a las 2 de la tarde, a las 14 horas, perdón. Este, así que puede acercarse y... Creo que tenemos plaquita, ahí tenemos. Tenemos campaña de cáncer de próstata, solicitar turno con el urológo en la PRIDA 184, es para mayores de 50 años, ¿verdad? Mayores de 50 años y no obra social. Sin obra social. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas, ¿sí? Así que, bueno, tenganlo en cuenta, es importante, siempre hablamos de la prevención y es muy importante, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, lo mismo que para la mujer. Exactamente, lo mismo que para la mujer, hacerse los chequeos anuales, todo este tipo de campañas es importante aprovecharlas, sobre todo porque dice ahí, mayores de 50 años sin obra social, que hoy, ¿no? Claro, hay gente que no tiene obra social y no se puede chequear y entonces le damos la oportunidad que lo pueda hacer. Y que lo aprovechen porque es una buena oportunidad. Bueno, Silvia, Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por estar siempre y acompañarnos en todo. Por favor, recordamos entonces que está la rifa del ALSEC ya en la calle, que los vendedores ya están recorriendo la ciudad. Sí, 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 están recorriendo. No se olviden, es importante también colaborar con el ALSEC, en este caso todos los temas de salud son mega importantes y en este caso estamos buscando, el objetivo es la digitalización del mamá. Vale, me voy a mostrar la red. Ok, por los 20 años, hablábamos de los 20 años, qué importante es esto que van a cumplir 20 años, ¿se piensa hacer algo? ¿Algún tipo de...? No hemos pensado. ¿Planeado nada? Nos gustaría, claro. Nos gustaría, pero no sé. Vamos a ver. La falta de dinero, la parte económica es muy importante y lo que se recauda va volcado a todas estas acciones para los pacientes. Para los pacientes, claro. Pero sí, nos gustaría. Sería importante. ¿Qué te pasa a vos, Silvia, cuando decís, bueno, ya pasaron 20 años que estoy al frente del ALSEC? ¿Creías que ibas a llegar a...? No, no. Debe ser un trabajo arduo también, ¿no? Debe ser un trabajo arduo. Sí, a uno le tiene que llamar mucho, le tiene que gustar para estar llevando todo esto porque ser fundadora, como otra de las chicas, quedamos algunas que somos fundadoras, que estamos desde el principio. Y, bueno, es un lindo objetivo llevar adelante todo esto y, bueno, y la comunidad que está respondiendo muy bien y eso nos enorgullece y que va creciendo. Exacto. Ojalá se pueda hacer algo, entonces. Ojalá, ojalá, sí. Ojalá se pueda. ¿Ya se terminó con la obra? ¿Le faltan algunos detalles? No, sí, pero poquitas cosas. Poquito. Poquitas cosas. Ya estamos, ya estamos, ya estamos funcionando. Aparte ya están usando el lugar. Sí, 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 sí. Sí, está muy lindo, muy confortable. Muy prolijo. Está lindo, sí, da gusto entrar. Totalmente, totalmente. Sí, está prolijo. Desde siempre el ALSEC lo hace todo de manera adhonoren y todo muy para la comunidad. ¿Qué apoyo tienen desde el Estado, por ejemplo, municipal o provincial? ¿Tienen algún tipo de subsidio, apoyo o algo que se les ofrezca o se les dé? No, nosotros ya desde demasiado que nos apoyan para que podamos, digamos, tener la rifa, nos apoyan de esa manera, que podamos nosotros lograr nuestro objetivo, digamos, que podamos salir a vender y todo. Tenemos ese apoyo. Y el lugar, el espacio fue incomodato, ¿verdad? Sí. ¿Recordamos cómo obtuvieron? Sí, fue incomodato por 10 años, pero ya salieron los papeles para La Plata y después ya va a estar escriturado a nombre de la institución. Ah, muy bien. Eso es una buena noticia. Una buena noticia. Una muy buena noticia. Ya están todos los papeles. ¿Y cuántos años tardaron en lograr obtener el espacio? Un año y medio. Ok. Un año y medio en hacer todo, en remodelar. ¿En remodelar? En remodelar. Pero antes, cuando estaban en el otro espacio, ¿cuánto lucharon para que les dieran ese lugar? Muchos. Muchos, 13 años. Muchos. Muchos. 12, 13 años. 12, 13 años. Bueno, pero se logró. Se logró. Se logró. Eso es importante. Eso es importante. Lo importante es que ahora ya basta de mudanzas. Claro, totalmente. Porque si Dios quiere... Ya tenemos el mamógrafo puesto ahí, ahora falta unas cosas para una mesa de trabajo, como le dicen, bien, para que esté la digitalización y ya estaríamos, este... Completos. Completos. No más movimientos. No más mudanzas. Alguna cosa que a lo mejor nos digan cómo es que tenemos que hacer ahí, digamos, en la sala esa de mamografía. No sé, cuando vengan a instalarlos nos dicen, falta esto o algo, bueno, pero van a ser pequeñeces. Exacto, exacto. O sea que tenemos la posibilidad entonces de que este lugar, este espacio físico pase a ser parte de la institución. Sí, 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 sí. Parte de la institución y que el mamógrafo funcione. Claro. Porque hay gente que no tiene, no puede pagarse una mamografía, no tiene... ¿Cómo? Claro. Y esto que decían anteriormente, esto de, hay gente que no tiene obra social, entonces, ¿cómo accede a la medicina, a la prevención, a estos estudios que son tan importantes? Sí, sí, sí. Para eso está el ALSEC. Sí, sí, para eso está el ALSEC que siempre está colaborando en todo lo que puede. Exacto, exacto. Bueno, Inés Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos y al canal por la invitación. Por favor, recordamos entonces que tenemos, volvemos a la plaquita, a ver si podemos tener la plaquita nuevamente para recordar sobre la campaña de cáncer de próstata, ¿sí? Solicitar turno con el urólogo en la PRIDA 184 para mayores de 50 años sin obra social, lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas, pero aclaramos que si alguien no pudo sacar su turno puede acercarse, ¿cuándo? El viernes. El mismo viernes, perfecto. A partir de las 14 horas. El mismo viernes. Claro. Bien. Y la rifa, ¿sí? No se olviden, la rifa ya está en la calle y todos los vendedores están recorriendo la ciudad para lograr digitalizar el mamógrafo, ¿sí? Nosotros les agradecemos muchísimo a Inés y a Silvia por estar con nosotros y por todo lo que hacen. Estaremos acompañándolas en todo lo que podamos desde aquí, desde nuestro espacio e invitándolos a ustedes e informándoles sobre las campañas que se realizan desde la ALSEC. Nosotros ahora nos vamos a un pequeño video o cortecito y volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.